hola qué tal bienvenidos un día más aquí estamos etapa 9 del giro de italia sansepolcro firenze 181 con 1 kilómetros y esto ya empieza a ponerse serio a ver cómo llegamos o bueno es que menuda paliza se han metido en la crono sabe los míos están destrozaditos muy buena y encima se nos avecina a tres etapas seguidita duras por lo menos están subiendo de forma pero jueves que eso de la recuperación me tiene muy preocupado al que somos capaces de hacer bueno pues allá vamos a mí moreno el 1 como 2 y chausty 3 y castro viejo 4 el pobre hombre de izaguirre ya se le ha acabado eso de ir solito el pobre ya perdió el mayor y yo lo siento mucho pero va a tener que trabajar para para dar y va a tener que trabajar para mi moreno la otra lo que estoy pensando es que no sé si poner a castro viejo a trabajar como lleva el mayor rojo le voy a dar una oportunidad a este hombre hombre y tú ponte con dani a ver dónde está el solitario castro viejo con dani moreno y aunque queráis sol y 20 macho cómo empiezan las etapas es que no son capaces de llegar para arriba en esta gente que se ha tomado aquí debe ver a alguien repartiendo chuletón ese pues a ver qué pasa con los chuletones me está diciendo que a 76 no soy capaces de llegar arriba no sé si no es capaces de llegar a la disciplina del pelotón mira tú ya quédate por aquí el juego es el único el tío que ha conseguido llegar que le pasa al ordenador es que no lo entiendo que se ralentiza el juego a veces muchísimo esto es todo por el fraps este grabando no mi juego me va perfecto si no grabo o yo que sea cada día me va peor yo no lo entiendo a veces que se cansa con las etapas también como los ciclistas joe dani tío dos horas después ya casi te haces media etapa ahí tirando es que ahora con esta gente con el mayor madre mía miedo me da las cabechinas que van a montar aquí ahora vamos a darle para delante venga ahí vamos esto empieza a empinarse hacia arriba hay aún es que como está cerca no creo que le vayan a dejar escaparse ven ya te están más cuatro ven ya más cuatro juego cero dani moneno cero joder vaya panda tío todo el rato cero no sé si probarlo con alguno que los tengo ahí bien colocaditos a todos que mejor tengo ahora mismo es el chausty el 18 356 es que no los tengo bien de forma encima es que yo tengo que seguir aquí aguantando que recuperen intentar gastarles lo menos posible a ver bajaros un poquito no podéis bajaros un poquito tío que vais ahí madre mía tío ni que tuvierais prisa o algo con el equipo que tienes que ahí vamos aquí medio parado no me digas también esta gente como sube marco veía familia tío joder que grande familia final lo voy a tener que fichar en la próxima temporada porque es que esto no es normal el tío están todas eh están todas mires a donde mires ahí ves a familia mira los de Luzcatel que de pena de Luzcatel ya se ha quedado sin equipo eh a ver Fernando Alonso que hace con el equipo joder no hay bandera del País Vasco aquí unidad ya ves no se han currado mucho tampoco esos todos iguales y si lo intentamos con John a lo mejor pasan de nosotros ¿no? ¿qué dice John? ¿lo intentamos o qué? mirale si no es capaz ni de adelantar a esto pero quítate Kirienka mirale el tío eh no es capaz de salir de aquí pero a abrirle paso hombre vamos a ver dice aquí hijo de mi vida chico es que no como se puede ser tan torpe por Dios que no me quiero meter con él porque está haciendo un giro espectacular pero joder ¿qué haces tío? vamos John si, 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 si le he echado unas ganas tremendas es una máquina John Gadret trata de salir del grupo en estos momentos ¿Madre que va por ahí delante o qué? ¡Ah mira Moravito! ¡Joder! el tío mira Moravito que cabrón ahí como se pelean los puntos de la montaña John Gadret trece minutos que le habrá pasado ha perdido muchísimo ¿no? se habrá caído o algo Fabi ha aprendido de aquella vez que hizo el pringadete ahora va chupando ruedas y todo lo que puede y más se jodió ¿qué tal vamos John? necesitamos un minoncito ¿no? para refrescarnos un poco bueno, bueno ahí llevamos un huequecito bien, bien bien a ver si ahora en el descenso forzamos un poquito y enganchamos con los delante bueno no, no, no si están a cinco minutos va a ser dificilísimo ¿verdad? y si están atacando los jodidos hay que apretar un poco ahí ellos a ver a quién manda ahora por mí pues esa es otra a ver a quién manda ahora por mí pues se ha hinchado estoy lo siento mucho vas a bajar acompañadito además en el descenso te lo puedes hacer tranquilamente ya ahí estamos 3.29 les hemos recortado un minuto y medio por lo menos no ¿a cuánto estábamos? a cinco minutos cinco minutos y medio casi dos minutos les hemos recortado en el descenso espectacular bien, chao este tío todavía sigue para entregar los bulliones mírale por dónde va pero bueno tío ¿qué haces? madre mía chico de verdad es que lo de este hombre es que no es ni medio normal colega que se ha hecho todo el descenso no me jodas tío no me jodas macho y estás en más cinco colega mira no voy a mirar porque pero hijo mío sube por favor y eso que tienes a churruca contigo tío no me digas no me digas tú a mí vaya dos vaya dos macho dos horas para subir los bidones al final cuando subas te los has bebido tú todos vamos hombre mira es que se queda enganchado con todo churruca sube mucho mejor que tú de sus torpezas a ver hoy tío que no te emociones que te quedes un poquito más para atrás trunco bueno por fin ha llegado madre mía que cosa vamos John mira si lo estés aquí vamos un poquito más vamos John que te los pillas yo creo un minuto un minuto joder no a su vida estás haciendo espectacular chaval espectacular a ver que tenéis miedo que se acerquéis aquí rey y os acojonáis bueno que es que la esta venga venga aprieta aquí que le pillas mira familia pobre va sufriendo que no vea vamos 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 John un poquito más de fuerza tío esto ya se pone en serio todos los corredores pueden seguir el ritmo del grupo mira el Dani Moreno joder vaya tío mira Fabily que estaba medio metro nuestro enganche y nosotros no ¿no? vale mira tío cogele este tío para chuparlo un poquito todo lo que podamos venga venga ahí vamos 40 meta 40 meta ahí va se me ha olvidado el sprint el medio este que tonto macho podía ver ahí unos puntos y se me ha olvidado completamente encima he ido ahí chupando ruedas los guarros joder tío que tonto que tonto que tonto ahí podía haber pillado unos puntillos bien bajos macho cuatro minutos con esta gente pasa que yo con estos aquí niveles no te creas que puede hacer daño que esto lleva más tiempo que yo escapados si no quedará luego tanto descenso tío mira pero va bien jodido venga vamos para arriba claro que sí venga venga que te siga quien pueda vamos John mira Dani Moreno ya estaba metido por aquí parece que no hay entendimiento en la escapada algunos corredores siguen decididos a probar por su fe genial le veo fuerte de cojones claro que sí Dani eso es lo que tienes que hacer eso es lo que tienes que hacer Dani tío subirte para arriba joder morabito el tío y todavía tienen fuerzas para seguir esprintando por la montaña yo lo flipo vamos vamos que aquí le metemos el hechazo ahora a esta gente bueno no que sí que le necesitamos para el descenso le dejamos a morabito que se lo está mereciendo o que le den que le den ¿no? aquí pillamos nosotros los puntos yo no sé si hay dinerito por esto pero vamos por si acaso venga anda grandellón estos no te huelen a ver aquí esto empieza a ponerse uff mira castroviejo me lo llevan reventadito a pobre hincha usted mira churruca ay churruca ¿qué te pasa amigo mío churruca estás un poco hecho por vete bueno venga tú aguanta aquí por donde puedas a ver si te puedes juntar a alguien baja baja de forma baja baja tú ya has hecho bastante tío para descansar su ruca va a ser el de los vidones a partir de ahora yo creo joder Isaguirre que bien tío pasa que te estás fundiendo un poquito aquí a lo tonto pero bueno así no nos coge venga venga que alguna acción tenemos yo creo venga que tú puedes tirar aquí tira tira acá hay unos metrillos vamos chaval vamos joder que grande eres que espectáculo estás dando en este giro que espectáculo estás dando chaval vamos para adelante la rabia es que estos se vienen aquí tocando los cojones y ahora se ponen a tirar el macho aquí aguanta todo que tiene un peligro si llegamos ahí al sprint venga 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 un minutillo casi de ventaja con esta gente venga hay que seguir hay que seguir para adelante no te rindas chaval venga 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 esa fuerza vemos hay casi tres minutos de ventaja o estos apretan mucho al final si llega fuerte John esto se lo va a llegar bueno no quiero decir nada porque todavía se me funde o estos cabrones se ponen aquí a tirar a lo bestia pero le veo bien y el tío está bien de forma vamos ánimo John y aquí no están siendo capaces de recortarte el problema es ahora cuando llegue la subidita venga John el último esfuerzo tío venga el último esfuerzo chaval da igual da igual es que aquí tienes que hacer el último esfuerzo tío bueno es que esto no está muy muy cerca te voy a bajar un poquito no creo que tengo que fundar del todo a ver esto por aquí tengo que estar atento por si alguno salta o algo pero no creo esto va aquí tranquilito yo creo tienes metros tienes metros vamos John vamos si a estos si les van a pillar pero vamos John vamos 10 kilometrillos tío vamos vamos chaval venga tío el último esfuerzo vamos que eres enorme venga Antón bueno esto es que va a montar aquí delante venga tío vamos John que tienes ahí unos metros bien bajos venga venga supercrack vamos supercrack 5 kilometrillos vamos John que distancia cae joder tío eres enorme te lo digo eres enorme espectacular John y Zagirre de nuevo tío espectacular venga 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 tienes que aguantar tienes que aguantar que este está cerquita pero no mucho venga venga que te la vas a llevar que te la vas a llevar vamos vamos John vamos eres gigante joder y desde lejos les ha dejado a los escapados guau guau que exhibición de Johnny Zagirre si señor hombre si señor eres una bestia tío eres una bestia pero esto que es esto que es tío que si tenemos aquí a uno mejor que contadores no sabíamos pero que exhibición por favor otra victoria de Johnny Zagirre bueno 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 grandioso 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 Johnny Zagirre que grande si señor eres enorme chaval enorme guau que buena tío uff mira ya ha habido picadita yo creo menos mal que los míos han llegado aquí bien el Goy Martínez de pobre ya estaba hecho polvo ya me he hecho ruga que va por aquí destrozadito y se me ha olvidado darle el bidón se me va a quedar secuno impresionante impresionante John impresionante tío espectacular es que exhibición es que eres gigante tronco eres gigante así que te lo digo impresionante enorme 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 Johnny Zagirre si señor joder y les ha picado un buen tiempo que espérate que no se ponga otra vez ahí cerquita mira que bonito el Mario de Manesto si señor que grande 42 segundos joder tío de verdad que ya merecido la pena venir al giro por lo que está haciendo este hombre está consagrando como una promesa pero muy seria que bestia el tío que lleva tres etapas y esta ha sido una exhibición espectacular joder que grande John ay mira si se me ha olvidado mirar a cuanto estaba es que estoy empanado estoy aquí emocionado con el Izaguirre y se me ha olvidado mirar todo pues el tío lleva 113 puntos con la tontería ya eh moravito y sigue ahí manteniendo el mayor pero el mayor es azul o es que para el mayor de la montaña no hay pero si es el mayor de BMC normal ¿no? ¿o no? es que no tengo ni idea la verdad mira John ha vuelto a recuperar ahí la primera posición si señor vamos terceros eh por equipo hemos subido un escaloncito buah espectacular nueva exhibición de Johnny Zaguirre que el tío se ha puesto tercero otra vez bueno es que yo lo estoy flipando con este hombre a un segundo de Nibali y hemos pasado una crono de 55 kilómetros hombre porque ya va a llegar la montaña dura que no va a aguantar pero joder es que de momento lleva nueve etapas de chapo vamos o sea lo quitamos el sombrero con este chaval ya podía prender flecha o en chasto y que se ve que es del mismo palo joder que grande el tío ya mañana etapita llegada en alto alto piano del montasio uff esto va a ser durete eh a ver que tal bueno chicos qué decir John Izaguirre no puedo decir nada más John Izaguirre ya está todo dicho un saludo chicos gracias por verlo como siempre a cuidarse daré y vamos a